Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte No soy ningún poeta ni busco impresionarte Es que me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta, busco que tú sepas Nada más que me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte que aunque te conozco como yo Ya sé que tal vez te sorprenda mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada de malo en decirte la verdad Es que me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho Yo quiero mucho Un saludo Gracias por ver el video